¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal de Laura Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues lo veremos con esos productos de Magicfly, es un set de lápices, ahí me ven Sí, veremos con este set de lápices que me enviaron y bueno, este viene en este set lo voy a estar sacando para que lo vean, este viene siendo el Magicfly Charcoal Drawing Set este es el set para dibujo de carbón y bueno, viene en este case, el case está bastante fuerte estos los ordené de Amazon, en la cajita de información les estaré dejando el link para que si quieren ir a ver el producto quieren ir a ver cuánto cuesta y eso, está bastante barato y por lo que se veía, me tenía muchas cosas vamos a abrirlo, entra ahí esa cosita así para abrir, dice Magicfly, make your life easy y bueno, es así todo negro, como les digo, se siente muy de buena calidad y bueno pues abriéndolo es así como les digo, es un set completo para dibujo, viene con este sketch paper, es como un cuadernito de papel y este trae solamente 16 hojas, pero bueno para tal lado está bien, está bien porque pues este es parte del set entonces bueno, es todo lo que trae, tiene un montón de cosas, está bastante completo algunas de estas cosas yo las he usado en el pasado, sinceramente tiene rato que no uso algunos de estos productos o bueno, estos en particular nunca los he usado de esta marca, pero me refiero como por ejemplo estos Charcoals en algún tiempo sí dibujé con ellos, subí de unas clases y dibujé con estos pero realmente tiene rato que no, entonces quería un set para volver a hacer ese tipo de arte porque la verdad es que me gustaba, pero dejé de hacerlo por un tiempo y bueno pues, qué mejor que con un set así de completo así que bueno pues vamos a ver exactamente qué trae como verán, trae estos lápices y bueno estos son lápices así y vienen bueno entre más gruesos y más delgados viene el 8B por ejemplo y luego viene el 6B, 5B entonces bueno como verán hay unos que son como que más delgaditos y unos que son más gruesos porque depende de eso este que como van a salir tus líneas y la oscuridad en tu dibujo vienen también esto vean vienen atados todos, estoy viendo vienen atados con con ah vienen con velcro esto realmente se puede sacar se puede sacar esto vean y luego trae esto para cerrarlo y lo puedes llevar de aquí trae como una agarradera, no había visto pero sí, esto trae velcro todo, se puede sacar esto dice Willow Charcoal trae este tipo de carbón son así y vean que me puse los guantes porque vean a más donde lo agarré pero sí es como, es básicamente carbón vean son como, como si fueran palitos de carbón esos para dibujar están geniales de madera de árbol y luego vienen de estos por ejemplo vienen esos que son este, en este formato como cuadrado se viene el duro, el mediano y el soft que es el más suave y vienen estos así sueltos igual este dice soft mediano y suave supongo sí, sí, igual sí, entonces este es el este, aquí dice soft, mediano y duro eso, estos básicamente son como estos otros vienen los lápices, miren viene un lápiz de grafito viene un lápiz de grafito en suave miren eso, oh my goodness estoy fascinada con este set y luego vienen uno, dos, tres diferentes lápices de también de carbón viene también, al igual que estos viene el delgado, el mediano y el duro, el fuerte y vienen lápices de estos vienen tres y estos son lápices para dibujo viene uno en color rojo o café viene uno en sepia y viene uno en negro viene también esto que este es una extensión para los lápices básicamente esto lo que es cuando tienes los lápices vamos a decir por ejemplo como este, ¿verdad? tienes un lápiz entonces ya está muy cortito lo que haces es que lo vas a meter aquí y ya tienes una extensión para que tu lápiz esté más grueso bueno, básicamente lo ves así no voy a dañar pero a ver, si cabe así si vean, básicamente hacemos un ejemplo si este lápiz estuviera cortito en vez de tirarlo ya tendría una extensión y ya lo puedo seguir usando entonces básicamente este es para extenderlo es una extensión a este un pencil extender entonces sí andaba que quería uno y qué bueno que viene uno aquí porque tengo algunos de mis lápices que ya están cortitos luego vienen dos de estos que estos lo que son son este para for blending como para mezclar para desvanecer los colores y vean, viene uno en delgado estos básicamente son como papel enrollado hay gente que utiliza básicamente puedes utilizar papel puedes utilizar el dedo pero estos en particular pues están padres porque son ella tiene la forma de lápiz puedes llegar a lugares más pequeños obviamente si quieres borrar o desvanecer un pedazo chiquito y si eso es el dedo pues se va a desvanecer todo con este puede desvanecer el pedacito entonces bueno viene un grueso y viene un delgado estos son los blenders y viene esto que es básicamente una navajita viene este esto es para esto es para sacarle punta a los lápices básicamente es para lo que es una navajita y tiene aquí como que la agarraderita y es una navaja viene siendo papel de es como papel sanding paper papel para para cuando usas esto ya ven que luego queda la maderita o sea como los pedacitos y con este pues puedes limarlo eso es una lija vaya oh no yo creo que se llama lija yo lo conozco como limo pero no creo que limo es como que creo que es una lija creo que el lija me suena como que para las uñas bueno viene también un sacapuntas un sacapuntas doble y este es de metal viene para un lápiz delgado para un lápiz grueso esta y viene este pequeñito este es nada más así simple es negro y este es de plástico viene también a este que es un needed eraser de magic fly este tipo de de borradores me encantan bueno es que yo uso los dos y viene este otro vean vienen los dos tipos de borradores viene este de goma y viene este otro que es de knitted les voy a mostrar porque aquí tengo los dos que estoy utilizando para que vean la diferencia vean este básicamente es como una goma y si se ve feíto y o sea se ve sucio pero están geniales yo recomiendo muchísimo este tipo de de borrador porque con este básicamente borras y esto funciona muy bien para esto se recuerda que funciona muy bien para lo que es los lápices el material de de carbón borra muy bien pero aparte cuando estás borrando si borras por ejemplo con un con un borrador de estos no te sale la tierrita que normalmente sale me voy a hacer aquí un ejemplo para que vean por ejemplo si si escribo con esto voy a hacer dos para que vean ahí está ok si borro con este este es básicamente como si fuera este si borro con este vean queda como la basurita borra perfectamente bien pero vean se ve donde se está gastando entonces quedan la basura básicamente este y este son algo similar pero este es de goma este es como de los chafitas pero si este es de Magic Fly este es el de goma en cambio este otro viene siendo como este es un Neated Eraser es como de parece como si fuera plastilina este si borras vean voy a quitar eso para que vean bien con este borras y no sale nada de basurita básicamente lo que está sacándole al lápiz se va quedando aquí entonces no no se hace basurita vean lo sacas y no sale nada de basurita entonces este es básicamente como este así es que funciona entonces la verdad es que estos a mi me encantan me encantan este tipo de borradores eso es lo que viene a este lado también se puede quitar creo si también se puede desafar entonces si también se quita este lo puedes sacar por acá y básicamente puedes llevarlo contigo y vean trae así como que su agarradera entonces ya lo cierras y tienes de donde agarrar la agarradera o simplemente lo puedes llevar así de basurita ahí pero sí entonces es un set muy completo la verdad estoy súper fascinada de tenerlo la verdad es que varios de estos productos tenía tantas ganas de volverlos a usar algunos que tengo ganas de probar porque sinceramente hay algunos que no he probado este tipo de lápiz te marca así como que con más oscuridad a que si escribes con un lápiz normal entonces eso es lo padre de estos tipos de lápices que te dan como que diferente tipo de dependiendo del lápiz es la oscuridad que te va a dar vean por ejemplo este es el HB y luego si vamos al por ejemplo 6B o sea no te quedan lo blanco que normalmente te queda con los lápices cuando escribimos a veces dibujamos y nos queda como por más que le rayemos o sea nos queda como marquitas vean por ejemplo este depende porque depende de la numeración es que tan oscuro te va a quedar entonces vean por ejemplo este si pinto con ese me queda así se ve como blanquito en algunas áreas y si pinto con este o bueno si dibujo con este se evita eso no se ve nada entonces eso más que nada es lo que depende de los números es la intensidad y la actividad que te dé cada tipo de lápiz pero bueno vamos a hacer un dibujo y y un dibujo y y un dibujo y y y y un dibujo y 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 les empezamos así quedó este dibujo con estos productos de Magic Fly sí, el dibujo no está perfecto pero esa no es culpa de los productos esa es culpa mía la verdad es que tiene mucho que no utilizaba este tipo de productos para dibujar entonces pues sí hice lo que pude ahora sí que hice lo que pude pero realmente en cuanto a los productos funcionan súper bien hacen lo que prometen hacer el set en sí está súper completo la verdad sí lo recomiendo aparte no está nada caro porque revisé y sí está bastante barato para todo lo que trae está súper súper completo este set y bueno aquí nada más hice eso para que se den una idea cómo los pueden utilizar como les digo obviamente necesito más práctica estoy consciente de ello pero más que nada quería que vieran cómo se pueden utilizar todas las diferentes cosas y cómo puedes lograr diferentes cosas con este tipo de lápices de carbón lápices de grafita con los blenders y en sí el borrador está genial borré muchísimo muchísimo pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like gracias a MagicPly por enviarme estos realmente disfruté este producto y pues si quieren pasar a ver el producto si quieren pasar a comprarlo en la caja de información están los datos donde lo pueden encontrar pero bueno los quiero les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima bye mis hermosos